Anabel Valera Anabel Valera nos escribe al servicio de atención gratuita de mi condominio.com porque tiene una inquietud ella quiere preguntar si es cierto que la alcaldía puede designar una junta de condominio en caso que ningún propietario esté de acuerdo en postularse al cargo y Anabel nos dice que en su edificio se está presentando justamente esa situación la junta de condominio saliente cumplió su labor de un año llamó a asamblea, no hubo coro en esa primera asamblea no hubo coro en una segunda asamblea y en la tercera asamblea que los vecinos con solo dos propietarios presentes que habían asistido a la reunión o a la asamblea de copropietarios entregaron el ejercicio de sus funciones levantaron un acta y el edificio quedó sin junta de condominio ellos cumplieron y entregaron entonces hay un grupo de vecinos donde ellos dicen que ellos pueden temporalmente asumir las riendas del condominio sin ser nombrados juntas del condominio y que hay la posibilidad de acuerdo a lo que ellos establecen en esta casa que sea la alcaldía del municipio donde está ubicado el edificio en este caso sería la alcaldía de Sucre que pudiera nombrar una persona externa para llevar las riendas del condominio o llevar la administración del condominio mira, indudablemente, Ana, que esto no es cierto esto no es verdad y además no es procedente las funciones y las atribuciones que tienen los entes municipales con la comunidad están en función de los servicios públicos y están en función de las relaciones que pueden existir entre ciudadanos y municipios el régimen de propiedad horizontal es un régimen privado que se rige por la ley de propiedad horizontal y la base primordial de las decisiones está dada por los acuerdos de los copropietarios bajo ninguna circunstancia no existe ninguna disposición donde diga que ni una alcaldía, ni un consejo municipal, ni un consejo comunal pueda constituir o tener atribuciones para conformar una junta del condominio o nombrar un administrador la única autoridad con competencia para nombrar un administrador es el juez de municipios de la localidad y esto se hace a solicitud de los vecinos, de los copropietarios cuando no se haya dado nombramiento o no se quiera dar nombramiento un administrador entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo en este caso? que si no tienen un administrador y no quiere ninguna persona formar parte de la junta del condominio órgano que es obligatorio existe una obligación de funcionamiento de una junta del condominio pero aunque es obligatorio la ley no trae ningún tipo de sanción no dice qué pasa con aquella junta del condominio que no elige, que no quiere elegir una comunidad que no quiere elegir una junta del condominio no existe ninguna sanción a este acto voluntario porque estamos hablando de un voluntariado para dirigir junto a un administrador y la comunidad del copropietario las riendas de la administración de un edificio entonces, la recomendación que nosotros le damos primero vamos a desechar esa teoría de que una alcaldía o un consejo comunal o un consejo municipal puede elegir un miembro de junta del condominio un administrador o cualquier otra figura para regir la administración dentro de un edificio y en segundo lugar entonces, si no existe ninguna persona que se postule yo le recomiendo que elija un administrador del condominio esto sí es una figura que está prevista en la ley nombre un administrador con quienes en principio se van a entender a lo mejor lo pueden hacer este grupo de vecinos que desean colaborar con la comunidad entonces, el administrador con este grupo de vecinos pueden empezar a poner orden y tal vez pueden ustedes designar un supervisor un coordinador de operaciones el nombre que ustedes le quieran dar realmente no sé cómo cuál es el nombre que quieran darle pero un coordinador de operaciones que haga lo que normalmente debe hacer una junta de condominios y que colabore junto al administrador al día a día en el condominio esto es una alternativa lo he visto con mucha frecuencia el supervisor el coordinador de operaciones o sea, el nombre que ustedes le quieran dar para evitar la ruina funcional en el edificio para evitar que el edificio se le venga abajo y se le deteriore ¿que nos va a costar un poquito más? sí sí, sí posiblemente sí les va a costar un poquito más posiblemente van a tener que pagar algo adicional pero es a falta de vecinos que quieran dar poner sus nombres a disposición a falta de vecinos que quieran asumir las riendas del condominio pues un coordinador de operaciones pudiera ser la solución y por supuesto después con una con un buen administrador que pueda orientar conversar con la comunidad de copropietarios de un momento un poco más tarde puede elegirse una nueva junta de condominio en muchas ocasiones pues nosotros observamos que cuando existen malas prácticas mal funcionamiento y malas experiencias la gente no quiere postularse y además de eso a esto se une la apatía y la falta de preparación o disposición se une la falta de conocimiento cuando existe conocimiento de cómo funciona la dinámica condominial con la comunidad de copropietarios tomando decisiones con el administrador manejando los fondos manejando los recursos y una junta de condominio velando porque el administrador cumple sus funciones es mucho más fluido y es mucho más rápido pero tenemos que querer 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 como dicen por ahí hay gente que dice yo no sé si quiero querer formar parte de la junta de condominio bueno vamos a empezar este administrador puede empezar en eso a ver si la gente quiere querer y eso es un buen punto de partida esa es la respuesta que le damos hoy a nuestra vecina Anabel Valera que nos escribe desde La Urbina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!